La verdad que, bueno, es por ahí algo que puede suceder, puede suceder en cualquier partido, bueno, yo creo que no quiere que suceda otra cosa porque está perdido, aparte, bueno, el equipo venía, venía mucho mejor y yo lo puedo saber también, veníamos consiguiendo los resultados, pero bueno, el equipo tratará de que se tope jugar, hay gente preparada para hacerlo bien, así que, bueno, es que el que viene siempre jugando es que no lo pueda hacer de la mejor manera, yo creo que el conseguir un rechazo positivo, que cambia bastante, por ahí es un juez que es lo que es un jugador, pero bueno, y han vivido por ahí varios equipos y varias guías de entrenadores, siempre, siempre se sabe de que en esta tienda hay otros compañeros que no le están, que no les atoja a los jugadores, que quieren buscar y, bueno, claro que no, pero bueno, lo que pasa es que no lo es así, y a nosotros, es obvio que, tanto yo en la persona, no quería que, 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 bien, que se vaya, porque es el único que me trajo bien, creo, y también sabemos, no me significa la entidad de pagar, no, para la institución, pero bueno, la cosa ha sido así, que, bueno, el grupo venía, venía mal golpeado, eh, pues no conseguía los resultados, pero también, con mucha crítica, y, por supuesto, el partido fue, algo que, que me afectó mucho, igual, tampoco se lo, no conseguía nada de equipo mejorado, pero, pero bueno, eh, puede mejorar mucho más, tenemos, muy buenos jugadores, y tenemos que seguir por ahí el camino, y, por supuesto, fue bien, y, bien, hay otro equipo que por ahí, por el momento, también, eh, guardián, y yo creo que lo tuviera, nosotros, con, con central, en el primer equipo, yo creo que, que lo vivimos muy bien, eh, pero, pero bueno, eh, lo que pasa en el fútbol es, eh, no tan solo guardián, sino conseguir resultados, y, eh, y, eh, y el resultado, eh, 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 eh Estuve en la botana de la barroquilla, y bueno, se me pasaba todo bien, también me llevo 100 semanas Ahora no, yo no sé, pero bueno, es un poco el que no puedo caminar largo, es medio delicado Pero bueno, no queda otra que tomarlo de la mejor manera, y bueno, saliendo a que esas cosas nos pasan Yo me llamo a ver que tenemos posibilidad de ganarles, y tenemos que ganarles un poco ahí Y el equipo, yo creo que tiene la gana suficiente como para ganarle arriba o para ganarle a cualquiera Que tenemos que hacer un partido, un nuevo equipo, haciendo el último partido Pero, yo creo que no lo tenemos que ir más allá del partido contra el final del partido Y andamos a los tres puntos, después de salir 15, porque nosotros, por ahí, no tenemos un margen de amor Nosotros no podemos pensar de acá tres veces aquí, y tenemos dos partidos antes, pero tenemos que ganarles El equipo para poder darles contadas a algún punto, así que, y después del equipo, que el equipo El equipo no va a decir, pero no está bien, para, 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 porque es perfecto, y yo, 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 yo Y simplemente la intempurroめ, todo el equipo es el equipo, que, a Estados Unidos no se puede haber tocado ni frank y diputando Y que es un equipo que tienen'SEN que hacer, porque, y yo, yo, yo yo, yo nunca nunca me refunía Todo el equipo noτικaba el aumento, y que, y, 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 eso, yo, 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 yo이고 nuestro equipo, y yo no pienso decir que esto varía lo mismo, y ahora que la defensa de jugadores dentro del equipo también de lateral, y yo creo que es partido a partido, no debemos tener un partido sin cierto modo, y bueno, ahora, hay que ahorrar rápido el cambio, y yo creo que un rival es que se pueden complementar muy bien con variador, que es lo que no jugadores dentro de este equipo, y no tengo duda de que ahora se vea más fuerte, y creo que esta boca, que se incorpora por un cual, y eso se puede que en su lugar tenemos todos los que están cambiando cosas, y hay que incorporar un juego que se va a dar un cuciere dentro, otros jugadores, pero después de un año corto, no considero el resultado de un científico para evitar la crítica, son chumas, y bueno, y ahora nombraste a cuatro o cinco que vinieron a una hora de dos, y ahora los resultados están muy bien. Siempre, y ahora los resultados hubiese sido negativo por ahí, la contracción hubiese sido mala, supuestamente. Yo creo que equivocamos y hay que contratar buenos jugadores, no tengo duda de que tenemos un mejoro durante el futuro del partido, y ojalá que nos podamos seguir disfrutando los partidos, 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 el equipo va a mejorarlos, pero no, no, pues formamos con el servicio que buscamos más. Claro, y yo quisiera tener una tranquilidad en el sentido de que el técnico siempre es algo importante, porque también nos ayudó a estar en el sentido de que nosotros estamos cambiando de manera, y por ahí con Pablo hubiésemos conseguido los resultados que estamos conseguiendo ahora, también lo hubiésemos trabajado tranquilo, pero no, no sería así. Nosotros, cualquiera, si no hubiera gustado el servicio que les haría ganar en todo momento, y bueno, yo creo que ahora nosotros aquí, ahora tenemos un poco presentado que nos hicieron y, y lógico también, de que el técnico también nos ha dado mucho cuidado. Gracias.